Bienvenido, buenas noches. Esta noche, el único, el original. Directamente saliendo del centro. Barrio de la puerta. La página número uno. De la zona norte. Sonideros. Villa Victoria TV. Febrero del año dos mil veintidós. Sonido, sonido. Hoy ni más ni menos. En el bautizo del pequeño. Ángel González. Enhorabuena mis felicidades. Para sus papás, para sus padrinos. Y la gente que hoy nos acompaña. Sonideros. Villa Victoria TV. Esta noche, para sus padrinos. Enhorabuena mis felicidades. Enhorabuena mis felicidades. Para sacar polvo a la pista. Para sacar polvo a la pista. El ángel González. El bautizo del fin. El bautizo del fin. El bautizo del fin. El bautizo del fin. ¡Sí, señor! ¡Aquí viene el ritmo! ¡Ahí va! ¡Música, música! ¡Así siempre, siempre, siempre te voy a amar! ¡Linda muñequita hermosa! ¡Hoy para Sorrideros, Villa Victoria TV! ¡Con ritmo y sabor! ¡Sorrideros, Villa Victoria TV! ¡Música! ¡Hoy ni más ni menos! ¡En el bautizo de Ángel González! ¡Con toda la gente herida y hermosa! ¡San Miguel del Centro! ¡Vamos a bailar! Una hermosa rosa roja Yo te voy a regalar Las estrellitas del cielo Yo te quisiera bajar Hoy con video filmaciones De tu belleza Y en producciones, Jormín Y decirte, niña, Audio, iluminación ¡Esta noche para ti! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Siempre, siempre te voy a amar! ¡Linda muñequita hermosa! ¡Con el estilo y el sabor! ¡Que siempre estarás! ¡Que tú ya conoces! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre, siempre te voy a amar! ¡Anda muñequita hermosa! En mi mente siempre estarás Porque esto sigue y sigue compadre Vamos a bailar Sin hacer mucho polvo comadre El más sabroso Sonido Twister El más merrón Rico sabroso La música Está circulando en nuestra página Sonido Twister El más merrón Twister Twister Rico, rico Vamos a bailar Con ricos y sabrosos temas Estamos llenando el disco de la noche Baila, baila, baila Caballero Caballero El más tremendo De la noche De la noche Con la noche De la noche De la noche del fútbol Tengo la noche De la noche De la noche Contigo de todo me olvido Y nada me asusta ¡Rico, rico! Soy chiquita, soy chiquita, soy chiquita Me gusta, me gusta Como la lucha, relevo en la baila Contigo de todo me olvido Y nada me asusta ¡Suscríbete al canal!